Aquí hay de todo para iluminar los cielos, este 24 y 31 de diciembre. Los comerciantes de pólvora del sector de la Rotonda La Virgen tienen buenos descuentos y promociones. Por lo menos tenemos esta, la bombita, que le damos bombita de piso a 10 Córdobas, está accesible a las personas y hay de a 20. Las cargas cerradas, perdón, las damos a 50, también está accesible al bolsillo de la gente, a 300 las 11 en el cuente. Para los niños, da la candela romana a 20 Córdobas. Los productos pirotécnicos se venden como pan caliente. Compré este árbol de los grandes, árbol de los pequeños, unos cuetitos. Como hacen fila los carros para venir a comprar el tramo número 4. Yo estoy del tramo número 4, pueden venir, yo estoy a un precio bien accesible. Vendemos también gatos saltarines, bombas, de todo. Tenemos huevos para niños desde 3 a 5 años y tenemos también para adultos, lo que les gusta tirar cosas de tótica. En la fiesta de fin de año no puede faltar el muñeco de año viejo. Hay de todos los precios y también puedes pedirlo a tu gusto. Tenemos al doctor Chapatín, a doña Nieves, a don Ramón y tenemos muñecos como las personas vienen buscando, de su gusto. Sí nos faltan en la fiesta de fin de año y también hay personas que se lo están llevando desde ahorita ya. ¿Cuáles son los precios? Tenemos de 800 Córdoba hasta 1200 con la pólvora. Los tramos de pólvora de todo el país estarán instalados hasta el 6 de enero. Génesis Flores, lo que se vive.